¿Te gustan los pasteles florales tanto como a mí? Espero que sí. Soy Sofía Repostera y en este vídeo te voy a mostrar cómo hice esta belleza. Este pastel ya está relleno, está frío y está cubierto con film en la parte superior y un acetato alrededor. A pesar de no ser tan alto, coloqué en la parte de en medio una estructura, es decir, es como que tuvieras dos pasteles. En la parte inferior tiene palitos para soportar el piso superior. Este pastel fue trasladado a cierta distancia, entonces necesitaba que estuviera más fuerte para que resistiera el traslado. Estoy aplicando una capa cubre migas con una butter ganache mágica que resiste muy bien al calor y además su sabor es muy rico porque tiene chocolate. En esta primera capa solamente pongo una pequeña cantidad, no necesitas poner tanto. Lo llevo a refrigeración y agrego una capa más y con este pastel agregué una tercera capa y entre capa y capa lo recomendable es que vaya a refrigeración, que permanezca unos 30 minutos y luego ya cubres con la siguiente capa. Una vez que ya está cubierto puedes inmediatamente decorar y trasladarlo a donde tienes que llevarlo o también lo puedes refrigerar, pero te recomiendo que lo guardes dentro de una caja para que en el momento que tú lo saques del refrigerador o del frío no haya un choque térmico con el ambiente y el pastel empiece a sudar. El pastel que estoy haciendo tenía unos 15 centímetros de diámetro y también aproximadamente unos 15 centímetros de altura y alcanza para unas 20 a 25 porciones y tengo toda una receta de la crema, en este caso butter ganache mágico que me alcanzó para cubrir el pastel y para hacer las decoraciones. Si deseas otro tipo de crema que resista el calor puedes utilizar una ganache mágica que ya está publicado el vídeo y lo puedes ver. Este paso del alisado requiere mucha paciencia pero uno de los secretos más importantes y que te va a ayudar mucho es la refrigeración. Entre capa y capa mientras el pastel está frío se coloca fácilmente la crema y puedes alisar muy bien y también dejar como aquí unos bordes digamos perfectos porque no hay nada perfecto pero dejarlo lo más liso posible. Este pastel lleva hortensias y aquí estoy haciendo unos montículos en la base. Si te fijas el pastel no está centrado en la base sino que tiene todo este espacio hacia adelante porque así es este diseño. Entonces lleva estos montículos que le estoy colocando tres en la base y tres en la parte superior. Y ahora sí empecemos con la decoración. Primero voy a hacer el follaje o las hojitas y en una placa estoy poniendo un poquito de crema verde con la crema normal que queda como amarillita. Entonces estoy mezclando y con una espátula en ángulo voy a hacer unas hojitas alrededor de todos los montículos que ya coloqué y en ciertas partes del pastel. Esta es una técnica que es espatulado de hojas y bueno flores también pero en este caso solamente voy a hacer las hojas. Coge un poquito de crema y lo que haces es presionar la espátula en el lugar que quieres y deslizas así se forma la hoja. Mientras sigo haciendo mis hojitas te cuento que para hacer las hortencias voy a utilizar una mezcla en celeste, otra en lila y blanco o beige que es el color de la crema original y todos estos tonos los voy a poner dentro de una manga. Así se van a mezclar estos colores dentro de la manga y voy a utilizar una boquilla 104 que es la boquilla de pétalos. Y una vez listo todo mi follaje voy a empezar con las flores. Tengo aquí ya la boquilla en esta manga con los colores mezclados y te fijas hay celestes, hay lilas y el beige de la crema. Simplemente hago pétalos en el montículo y también en la parte lateral del pastel. Así voy completando y realmente se hace muy fácil y al final el diseño va a quedar hermoso, ya verás. Lo lindo de esa técnica es que tú puedes mezclar todos estos colores y realmente va a dar la idea de que son rosas reales, en este caso hortencias, porque tienes toda la gama de colores que te brinda la naturaleza. Completo también las hortencias en la parte superior, en los montículos que hice y al final de esto puedes agregar más follaje, más hojitas. Puedes hacerlo con la espátula como lo hicimos antes o también utilizando boquillas para hojas. Coloco hojitas en las flores y también alrededor del pastel. Y para que esto se ilumine mucho más voy a colocar como toque final unos pedacitos de papel oro que le dan luz. Todos estos tonos ayudan para que en el momento todo se vea armónico y tengan más luz. Así quedó, espero te haya gustado. Realmente este pastel se trasladó muy bien, no sufrió ningún daño y la crema pues quedó buenísima. Soy Sofía Repostera, espero te haya gustado este tutorial y nos vemos en un próximo vídeo.